Ayer los comisionados del condado Harris aprobaron a establecer la demanda que busca aplicar una orden de restricción temporal contra los responsables de la empresa Intercontinental Terminals. Sin embargo, hoy un juez dijo que esperará al próximo viernes para que los demandantes se pongan de acuerdo en el proceso que busca preservar evidencia que indique con claridad las causas de este peligroso incendio. David Herrera nos acompaña con el informe completo. Adelante David. Gracias. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Así es, esta demanda fue entablada el día de hoy. Aunque todavía no hay fecha de audiencia para escuchar los argumentos, pues hoy algunos representantes de la oficina del abogado del condado Harris estuvieron presentes en la corte 334 de lo civil de este condado. La demanda busca una orden de restricción temporal e interdictos permanentes en una acción de cumplimiento ambiental, según la oficina del abogado del condado Harris Beans Ryan. La examinación que esta compañía no se puede abrir sin todas las leyes del estado para proteger a la gente es parte de su sistema. La demanda reclama que la empresa ITC es el responsable del incendio, las emisiones de gases contaminantes que violan la ley del aire limpio del estado, y también por descargar los desechos industriales en las aguas cercanas. Además, solicita sanciones civiles debido a cualquier violación de las regulaciones, así como el reembolso de los honorarios incurridos por el condado. Estamos pidiendo que el corte dar un orden que no se puede abrir esta compañía antes de esta revista de todo lo que hace. Esta tarde también en la corte 334 de lo civil del condado, los abogados que representan a otro demandante en contra de la compañía Intercontinental Terminals, le presentaron al juez una petición para emitir una orden de restricción de evidencia. Ellos no pueden quitar la evidencia de ahí si nosotros no poder colectar parte de esa evidencia, y eso es lo que estábamos tratando de llegar a un acuerdo hoy y obtener una orden del juez, y es lo que hemos hecho. A la audiencia acudieron también abogados del condado y representantes de otros casos, pero debido a la discrepancia con representantes de la petroquímica en lo requerido por el juez, les dio hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Es crucial, importantísimo que esta orden diga que se va a preservar la tierra, los químicos, lo que estaba en los tanques, porque las personas que han sido afectadas necesitan probar esto, y a mí me preocupa que la compañía dice no tenemos control y se están limpiando los tanques. Bueno, esta audiencia también estuvo presente la persona encargada de la investigación de incendios provocados del condado Harris y estaba conversando con el juez diciéndole que posiblemente el próximo lunes entrarían al sitio para hacer las primeras investigaciones. Es la información que le tengo reportando en vivo desde la Corte Civil del condado Harris, David Herrera, Univisión 45. Seguimos al tanto, David, gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.